que haya salud para todos lo más importante ¡Oh! ¡Freaking scared me! ¡Venga de ahí! ¡No, pero ya le estaba grabando! ¡Oye, no mire mi mamá! ¡No, you scared me! ¡Oye, no te hagas preparado! ¡No, mamá! ¡Si no, ya no está preparado! ¡Me clavo el sombra! ¡Pues pongo me la agarra! ¡Yo no chulo que me la pusieran en el sombrero! ¡Yo! ¡Ya te tienes que comer el dulce! ¡Ya te tienes que comer el dulce! ¡Ahora! ¡Pruébelo! 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 ¡Mira! ¡Aria! ¡Cuéntame la verdadera! ¡Cuéntame la verdadera! ¡Dairo! ¡Coge un pedacito! ¡Eh! ¡Un pedacito! ¡Tranquila! ¡Coge un pedacito de ahí! ¡Tuta! ¡Tuta! ¡Coge un pedacito de ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Un pedacito! ¿Me la tengo que comer o no? ¡Si señor! ¡Porque lo que yo pedí aquí fue salud para todo el mundo! ¡Ah! ¡Y para tu niño también! ¡Aunque no está presente! ¡Ahí te quiero! ¡Ahí te quiero! ¡Ahí te quiero! ¡Ardenio! ¡Un pedacito tiene que coge-te a cont... ¡Hasta cuan no me vas a tener con esto en el aire! ¡Cog un pedacito de puta mía! ¡Toma coge un pedacito de puta mía! ¡Un pedacito más! ¡Un pedacito más! ¡Y un pedacito mas! No, yo no pedí, yo pedí el dulce ese como ella, porque can I have some, waiting for me to have me here, let's get crazy.